Hola, hola, artistas. Este es el vídeo tutorial 12 de Krita. Si no ha visto los anteriores, te recomiendo que eches un vistazo a mi canal y los veas. En anteriores tutoriales estuvimos viendo las opciones que hay en estos menús Archivo, Editar y Ver. Ahora vamos a empezar con este, el de Imagen. Aquí tenemos la opción de Propiedades. Algunas pestañas ya las vimos en vídeos anteriores, por ejemplo esta del espacio de color o la de las pruebas de pantalla. Faltaría por ver esta pestaña de Dimensiones. Aquí lo que aparece es la anchura y la altura que tiene la imagen que tenemos abierta, la resolución y el color de fondo. Por defecto está en negro y es totalmente transparente, es decir, que la opacidad está en cero. Esto se puede ver si, por ejemplo, ocultamos las capas y aumentamos la opacidad. Veremos que se va oscureciendo hasta llegar al negro. Si no nos gusta este color, podemos cambiar por otro. Esto realmente no cambia nada demasiado importante en el programa, simplemente es una opción estética. Aquí tendríamos la misma opción de antes, nos dejaría elegir el color del fondo. Es decir, esta opción segunda es la misma que tenemos aquí al pinchar encima del color. Con esta opción podríamos convertir el espacio de color de la imagen. Esto es muy parecido a lo que ya explicamos en vídeos anteriores sobre las pruebas de pantalla. Si recordáis aquí, en ver pruebas de pantalla se activaba el cambio de un espacio de color a otro que habíamos seleccionado en esta pestaña de aquí. Sin embargo, eso lo único que hacía era cambiar la visualización. Realmente la imagen no cambiaba nada, pero si venimos aquí a esta opción y seleccionamos otro tipo de espacio de color, por ejemplo escala de grises, le vamos a aceptar entonces la imagen sí que cambiará. Aquí no estamos haciendo una prueba de visualización, sino que realmente la imagen ha cambiado al nuevo espacio de color. Por lo tanto, esta es una alternativa más definitiva que está más recomendada para aquellos casos en los que estemos muy seguros de lo que estamos haciendo. De lo contrario ya se puede perder la opción de volver hacia atrás si cerramos el programa. Aquí tendríamos la opción de recortar al tamaño de la imagen. Por imagen se refiere al tamaño del lienzo. Es decir, si yo cojo esta capa de la imagen y la muevo hacia aquí, por ejemplo, si quisiera volverla a su sitio, la imagen sigue estando entera. Sin embargo, al seleccionar esta opción, lo que hace es recortar. Al haber hecho el recorte al tamaño del lienzo, lo que hacemos es que se recorta. Entonces, si volvemos a mover la capa, veremos que ya toda la información que había fuera de los márgenes se ha eliminado. Si tenemos seleccionada una capa y elegimos la opción de recortar a la capa actual, lo que hace es que el lienzo se ajusta al tamaño de esa capa en concreto. Como veis, se ha reducido. Esta capa que tenía los logos ya ha sido recortada. Si la muevo, vemos que ya no hay nada en la parte derecha y el logo que había desaparecido. Esta opción de aquí, que está deshabilitada ahora mismo, sería muy parecido. Simplemente se ajustaría a la selección que hayamos hecho. Ahora, como no hay ninguna selección, pues no deja seleccionarla, no deja aplicar esta opción. Si hay una selección, se quedaría recortado a los márgenes de la forma que hayamos utilizado para hacer la selección. En este caso, como el lienzo siempre es rectangular, lo que hace es dibujar un rectángulo alrededor de la figura que he hecho para seleccionar. Aquí tenemos opciones para rotar. Podemos seleccionar ya un valor predefinido o aplicar aquí el que queramos. No sé si queremos hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso, lo que hace es rotar todas las capas. Aquí tenemos la opción de proyectar la imagen para realizar un efecto de perspectiva. Con esta opción podemos reflejar o voltear la imagen para que lo que está a la izquierda aparezca a la derecha y viceversa. Y lo mismo, pero en vertical. Con esta opción cambiaríamos el tamaño de la imagen. Hay que tener en cuenta que si variamos aquí los valores de ancho y alto, vemos que automáticamente también se cambian los valores de la impresión. Eso es porque al aumentar o al disminuir la resolución, estamos variando también el tamaño que va a tener la hoja en el caso de que queramos imprimirla. Podemos cambiar las unidades de medición, si queremos que se empiece en tanto por ciento. El filtro que se va a utilizar para hacer el escalado. Depende del filtro será capaz de mantener más calidad o menos. Por defecto está al di cúbico, pero podéis probar otros y ver los resultados. Esta opción lo que hace es activar y desactivar estos iconos, que también se puede hacer desde aquí, pinchando. Esto es para restringir las proporciones. En el caso de que queramos una medida concreta, automáticamente varía la de abajo. varía la medida que está relacionada, pero si desactivamos la opción, podemos cambiar cualquier valor de forma individual. Y con esta opción nos permite bloquear las mediciones de la impresora para que se puedan manipular a parte. Ahora aquí, por ejemplo, si modifico esta parte, el tamaño de la impresión varía. Pero si modifico aquí, el tamaño de la impresión, la resolución no ha cambiado. Sin embargo, si lo desactivo, sí. Aquí tendríamos la opción para desplazar la imagen. Esto puede ser útil para crear patrones o mosaicos. Con esto cambiaríamos el tamaño del lienzo. No de la capa o de las imágenes que tengamos, sino del propio lienzo en sí. Aquí nos hará una visualización de cómo va a quedar. El cuadrado rojo implica lo que estamos viendo ahora. Y al margen quedaría el cambio que he hecho, que es básicamente variar la anchura. Podemos decirle si queremos que aparezca la imagen a la parte de la derecha, de la izquierda o como queramos. Por ejemplo, esto estaría en el centro. Esta opción nos permite dividir la imagen en un número concreto. Pueden ser líneas horizontales o verticales. Y nos da la opción de guardar los ficheros aparte. Aquí, como vemos, ha creado ocho archivos. Como le he dicho que quería una división vertical y tres horizontales, entonces lo que ha sacado es más o menos esto que vemos aquí, que he hecho con las guías, que es básicamente lo que estamos viendo aquí. Aquí tenemos la opción de descomponer hondículas. Nos permite elegir cuántas queremos. Por cierto, están cinco. Aquí en el panel de las capas vemos que ha creado varias capas en gris encima de la del dibujo. Si ocultamos esta, lo que vemos es que ha marcado los bordes de los elementos que hay en el dibujo. Entonces, si ocultamos las capas, lo que vemos es que se emborrona. Todos los detalles se han perdido. Esto puede ser interesante para manipular imágenes y fotografías. Por ejemplo, imaginemos que queremos difuminar el fondo, el cielo azul, y la pirámide también, porque está muy lejos. Entonces no queremos tantos detalles y queremos difuminarlos. En este caso, por ejemplo, podríamos seleccionar una goma. Vamos borrando la parte de arriba. En esta capa. Aquí vemos que ya se ha aplicado. Podemos hacer lo mismo con el resto de capas también. Y así, como veis, lo que hemos conseguido es que se emborrona la parte del fondo. Y la parte más cercana al espectador quedaría más nítida y con más detalles. Por supuesto, también se podría jugar con la opacidad, dependiendo del resultado que queramos conseguir. Aquí tenemos la opción de separar la imagen. Esto normalmente lo que hace es asignar los valores de azul, verde y rojo de la imagen a capas distintas. Esto nos permite hacer distintas operaciones que pueden ser interesantes. Por ejemplo, si ponemos la capa azul encima del dibujo y cambiamos el modo de fusión de la capa. Esto todavía no lo habíamos explicado, pero podemos integrar un poco ahora. Aquí tenemos varias pestañas. Por efecto, la de favoritos aparecerán aquellos modos que hayamos seleccionado. Por ejemplo, los que están aquí seleccionados aparecerán en favoritos. Podemos quitarlos y ponerlos o añadir otros. Por ejemplo, si utilizamos el modo de sustraer, lo que hace es que sustrae o quita el color azul de la imagen. Lo deja todo en oscuro. Si utilizamos el modo de aclarar, lo que hace es que los tonos de azul los lleva hacia el blanco. Entonces ya parece que le da otro efecto al dibujo, como si estuviera nublado. En fin, esto es cuestión de probar, de experimentar y ver los resultados. Dependiendo de lo que buscamos o lo que más nos guste, podremos sorprendernos a nosotros mismos. Recordad que aquí también tenéis los modos de fusión. Aunque aquí no se aplica sobre la capa, sino que se aplica sobre el pincel. Ahora mismo está seleccionado el de borrar porque he seleccionado el pincel de borrar. Pero si cambio a otro, por ejemplo, veréis que aquí cambia también. Esta es una alternativa por si lo que queréis es aplicar el modo de fusión directamente sobre lo que vais pintando en vez de hacerlo sobre toda la capa entera. Aquí en el menú de capa tenemos las típicas opciones que se pueden realizar con capas. Como cortar, copiar, pegar... Esto también lo tenemos aquí. Si pulsamos con el botón derecho, cortar, copiar, pegar... Se pueden crear capas nuevas. Por defecto una capa suele ser de pintura. Aunque hay otros tipos también. Y además también se pueden duplicar capas. Esto de duplicar se puede hacer desde este icono también. Y desde éste creamos nuevas capas. Por defecto crea una transparente. Aunque aquí podemos decirle qué tipo de capa queremos usar. Como decía, la de pintura es la que viene por defecto. Aunque hay otros tipos, como por ejemplo capas vectoriales. Esto lo explicaré en futuros vídeos. Filtros y máscaras. Si creamos una máscara de transparencia, vemos que está pintada de blanco. Si utilizamos un pincel para pintar de negro, vemos que se hace transparente. Si cambiamos la opacidad o la transparencia, el efecto será menos intenso. Y siempre podemos ocultar la capa para deshacer los cambios. La ventaja de hacerlo así es que todos los cambios que hacemos no son destructivos. Podemos revertirlos en cualquier momento. Desde aquí podemos guardar capas. Si tenemos varias capas y queremos guardar solo una de ellas en un feature aparte, podemos hacerlo de aquí. Incluso si hay varias capas dentro de un grupo. Para crear un grupo normalmente hay que seleccionar esta opción. Agrupar rápidamente. Y entonces vemos que aparece desplazado hacia la derecha el icono de la capa. Y con esta fecha de aquí podemos mostrar o ocultar las capas que hay dentro de ese grupo. Vemos que aquí aparece también el icono de una carpeta o de un directorio. Aquí aparece el icono de una capa de pintura. Y en los filtros o máscaras aparecen este tipo de iconos. Desde aquí también tenéis la opción para agrupar y desagrupar. Podemos importar capas también. Por ejemplo si tenemos otro documento. Podemos decidir si lo queremos importar como una capa de pintura, de transparencia, de filtro. Si tenemos aquí esta opción por defecto la hará como una capa de pintura. Podemos seleccionar lo que queramos. Sin embargo aquí lo que hace es importar todas las capas de ese documento. Si importamos un fichero KRA lo que hace es importar todas las capas que hay dentro de ese documento. Desde aquí podemos convertir una capa a otro tipo de capa. Si es de transparencia, de filtro, una máscara, lo que queramos. Aquí nos da la opción de seleccionar según varias condiciones. Si queremos que sean todas las que son visibles, invisibles, bloqueadas, desbloqueadas. Esto se cambia desde aquí. Con el ojo hacemos que sea visible o invisible. Y con el candado bloqueamos o desbloqueamos. Si la capa está bloqueada, veis que en el cursor ha cambiado la forma. Y ahora ya no nos deja pintar y no nos sale un mensaje diciendo que está bloqueada. Sin embargo si está desbloqueada sí que podemos. Y luego aparte tenemos las mismas opciones de antes de reflejar, rotar, proyectar. Es lo mismo que hemos visto antes. Lo que pasa es que aquí la diferencia es que solo lo hace con la capa que estamos seleccionando. No lo hace con todas a la vez. El resto permanece en invariables. Y lo único que cambia es la capa que tenemos seleccionada. Sin embargo aquí haría justo lo contrario. Rotar todo o reflejar todo lo que haya en el panel de capas. Aquí tenemos la opción de dividir alfa para traspasar el alfa a una máscara. Es decir, traspasar la transparencia a una capa distinta. Aquí tenemos lo mismo de antes. Una máscara que está en blanco. Y si pintamos en negro creamos transparencia. Podemos ocultarla y mostrarla dependiendo de los resultados que queramos obtener. Otra opción sería dividir la capa en colores. Aquí hay varias opciones para seleccionar. Si marcamos esta opción lo que hará es que las capas las va a meter todas en un grupo. Eso está bien para que no se desordenen y estén todas agrupadas. Y el resto de opciones se pueden dejar activadas. Por ejemplo, si queremos que se oculte la capa original para que no interfiera con el resultado. Y aquí seleccionamos el nivel de borrosidad. Cuanta más borrosidad haya, menos capas va a obtener y por lo tanto irá más rápido el proceso. Y si bajamos la borrosidad habrá más capas y por lo tanto irá más lento. Si ponemos una borrosidad de 45. Vemos que ha creado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho capas distintas. Y en cada capa ha puesto un color diferente. Aquí ha puesto el amarillo, naranja. Aquí la azul. Aquí el verde. Esto viene bien por si queremos modificar los colores de distinta manera. sin que se interfieran los unos con los otros para tenerlos en capas distintas. Y así hacer el trabajo más fácil. Como última opción aquí tenemos la de hacer clones. En esta opción podemos añadir los metadatos que queramos. Si queremos añadir información al documento. Esta opción es para fusionar una capa con la que hay debajo. Si no hay ni una debajo no hace nada. Por eso tenemos que seleccionar siempre una que haya por encima. Y de esta manera quedarían las capas fusionadas. Esto también se puede hacer aquí. Con el botón derecho del ratón. Si tenemos una máscara asociada a una capa podemos juntarlas de manera que la máscara desaparecería. Esto se hace mediante la opción capa aplanar capa. Aquí como veis ha desaparecido la máscara que había. Y ahora solo está la capa. En vez de seleccionar una capa seleccionamos un grupo. Nos da la opción de fusionarlo. Agrupar todas las capas en una sola dentro de un grupo. Con la opción de aplanar la imagen lo que hace es fusionar todas las capas. Por último tenemos la opción de estilo de capa. Aquí hay un montón de estilos y efectos que podemos aplicar. Es cuestión de ir probando y cambiar las opciones. Por ejemplo podemos crear una sombra. Y como veis ha aplicado una sombra arrojada a las letras. Y es cuestión de practicar y de probar cosas hasta que encontremos algo que nos guste. El vídeo termina aquí. Me gustaría conocer vuestra opinión. Así que escribidme comentarios diciendo lo que os ha gustado. Lo que se podría mejorar. Si tenéis alguna duda o pregunta. O si por ejemplo tenéis ideas para vídeos futuros. Responderé a todos los comentarios lo antes posible. Suscríbete a mi canal. Y pulsa en la campana para activar las notificaciones. Y así recibir avisos cuando estén preparados los siguientes vídeos. Además sería perfecto si pulsas el botón de me gusta. Para apoyar el vídeo. Y que sea más fácil que llegue a otros artistas interesados. Pues nada más artistas. Gracias por vuestro tiempo. No os rindáis jamás. Y seguid adelante.